A esta hora saludamos a nuestro compañero Marco Mosquera y por supuesto a la Secretaria de Movilidad de Yanira Ávila quien nos va a entregar información muy importante de todo lo que está pasando en el tema de las fotomultas aquí en Bogotá y otros temas de movilidad. Marco, Secretaria, buenos días, bienvenida. Buenos días. Aníbal Sandra, buenos días, un tema del que se ha hablado mucho por estos días en la capital del país, cómo estarán funcionando, cómo funcionan en este momento en Bogotá esas multas que son, o más bien infracciones que son detectadas por cámaras y que producen un comparendo. Para eso nos acompaña la Secretaria Distrital de Movilidad de Yanira Ávila. Secretaria, buenos días, gracias por estar con nosotros. Marco, muy buenos días. Hablemos inicialmente de cuántas cámaras hay en Bogotá que detectan precisamente estas infracciones. Bueno, actualmente la ciudad tiene 72 cámaras ubicadas en toda la ciudad. Los bogotanos pueden consultar en cámaras salvavidas bogotá.gov.co. De esas cámaras, digamos, cómo están funcionando en este momento. Cuáles son esas principales infracciones y si quiere, antes de eso, yo voy a invitar a la ciudad de los televidentes a que veamos cuántas infracciones fueron interpuestas durante, o más bien comparendos interpuestos por infracciones durante el año 2022. Y aquí las tenemos, fotomultas en Bogotá, comparendos en 2022, 636.979. De esa cifra, 43.309 fueron impugnados y 42.037, es decir, el 97% exonerados. ¿Qué quiere decir? Que no tuvieron que pagar la infracción. Así es, Marco. Efectivamente, estas 42.000 no tuvieron que pagar la infracción. Ya hoy lo que la sentencia nos dice y nos permite hacer es que el propietario tenga una responsabilidad de velar, de ser garantista de las condiciones en las cuales su vehículo circula. Por eso es que este número ya empezó a reducirse notablemente en la Secretaría. Sobre eso le quería preguntar. ¿Qué tan fácil es en este momento y con las modificaciones que se han realizado en los últimos días impugnar una infracción o más bien un comparendo producido por una infracción captada por una cámara? Bueno, es importante reiterar que la sentencia lo que nos dice es que la fotodetección es constitucional, es legal. Y hoy lo que hace es clarificar, aclarar las competencias que tienen los propietarios de los vehículos con el verbo velar. Eso trae varias obligaciones implícitas y lo que permite ahora es que estos comparendos que estábamos viendo, estos 42.000, pues sigan su proceso y no sean exonerados. Es muy fácil poder impugnar un comparendo, todos los ciudadanos pueden hacer impugnación del comparendo, de la orden a comparecer frente a la autoridad de tránsito, simplemente pueden hacerlo por tres caminos. Por la página de la Secretaría, solicitar la cita de impugnación, llamar al 364-9400 extensión 2 o pedir la cita en nuestra página o telefónicamente. Secretaria, teniendo eso que usted nos está diciendo y hagámoslo por parte, lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuáles son esas formas, o más bien usted ya nos ha dado formas para impugnar esos comparendos? Porque también conocemos mucho de tramitadores. ¿Es necesario un tramitador que yo tenga que pagarle a alguna persona para que me haga ese proceso de impugnación y poderme en algún caso o en caso de que no sea, digamos, legal esa infracción o más bien ese comparendo, pues poderme librar de eso? Bueno, Marco, es importante reiterar que todas las órdenes de comparendo son impugnables, si así lo desea el ciudadano. Los servicios que ofrecemos desde la Secretaría son completamente gratis. Entonces, la invitación es telefónica, virtual o presencial. Pueden llegar a la Secretaría, evítense a los tramitadores, les generan un costo adicional frente a la posición de un derecho de petición, que pueden hacerlo de cualquiera de las maneras frente a la Secretaría de Movilidad. Y como estábamos viendo, la sentencia hoy nos da una herramienta para que los propietarios tengan una responsabilidad frente a su vehículo, para que puedan presentar todas las pruebas si desean impugnar el comparendo y que éste sea juzgado con nuestra autoridad de tránsito. Teniendo en cuenta esta sentencia, que habla además de la responsabilidad que tiene el propietario del vehículo, ¿qué tan fácil es impugnar ahora el comparendo con la excusa de que yo soy el propietario del vehículo, pero no iba conduciendo? Bueno, hoy la sentencia que nos dice que los propietarios deben velar por las condiciones en las cuales se manejan sus vehículos, que los conductores, si no son ellos, si los conductores deben cumplir tener capacidades técnicas y normativas, deben conocer el cumplimiento de la norma, el propietario debe velar para que el conductor cumpla, no circular en espacios no prohibidos, que cumpla las normas de tránsito, que cumpla los semáforos, y de no ser así, tiene que mostrar la evidencia y las pruebas de que efectivamente obró con diligencia e hizo todo este trámite. Colombia tiene libertad probatoria. Testimonios, videos, fotografías pueden allegarse para que sean parte del proceso contravencional. Que antes no era tan sencillo, pues, demostrar, no es que yo no iba manejando y la cámara tampoco captaba quién era el conductor, si era o no, y se complicaba la situación, pero ahora, pues, es entonces el dueño del vehículo el que paga el comparendo así no vaya manejando. Efectivamente, él es el responsable de la imposición de comparendo, como hemos venido diciendo, puede demostrar, puede impugnar, y a través de las evidencias que llegue, que son parte del proceso, pues puede demostrar que él no era el que iba manejando. Recordemos todos que en el momento en el que se hace la orden del comparendo y se paga este comparendo, pues, se acepta el incumplimiento de la norma que efectivamente cometió una infracción y de esta manera, pues, hacemos cumplir la reglamentación del Código Nacional de Tránsito en la ciudad. Sin embargo, secretaria, si hay unos recursos a los que los ciudadanos pueden acudir con el fin de disminuir por lo menos ese costo del comparendo, uno de ellos es unos cursos pedagógicos. Así es, la secretaria tiene, digamos que esta ventaja que ofrece la ley y es que en los primeros 11 días de la notificación de la imposición de comparendo, todos los ciudadanos pueden acercarse a hacer el curso pedagógico, es una hora y media aproximadamente, donde van a conocer derechos y deberes que tenemos todos como conductores en esta ciudad. Esto genera un descuento del 50% en el comparendo impuesto. Así es, entre el día 12 y el 26 puede hacer el mismo curso, pero ya la reducción será del 25%. Gracias. Gracias.